Terminó el Apertura 2024 para los Guerreros del Sur. Sus números, 22 puntos en 22 partidos. 4. Fueron las victorias. Solo superó a Punta Arenas FC en la cantidad de triunfos. 10 empates. Fue el rey de las igualdades. Un 45% de sus partidos terminaron empatados. Menos 7 en el gol diferencia. Con el fin del torneo se viene una importante reestructuración con varias salidas que podrían llegar hasta 11. El rendimiento pues en realidad bueno no empezamos muy bien. Luego el equipo en un tramo del torneo tuvo una sensación de mejoría. Pero creo que al final otra vez volvimos a caer un poco. Buscar contundencia frente al arco es la gran labor para el clausura que comienza en enero. Conectando un poco con el tema que hay que proyectar con la reestructuración. Si tenemos claro de que la... Nos hace falta... Nosotros lo sabemos todo. Todo el grupo lo sabe que nos falta más peso en la parte ofensiva. O tal vez no más peso en la palabra. Sino un poco más de ser más contundentes. Porque igual, o sea, hay partidos que no es necesariamente iniciarlos ganando para terminarlos ganando. Los generaleños quedaron 7 puntos por encima del último puesto. Y a 13 de la zona de clasificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!